Y yo tengo que ir ya muy pronto, yo tengo que ir muy pronto, yo no ando buscando lugares donde predicar, estoy desde febrero, ¿cuántos estuvimos con ustedes en enero? ¿Cómo estuvimos ahí en Houston en enero? Desde entonces he tenido uno o dos días entre los viajes, me dice mi hija mamá tú vienes solamente lavarte el pelo y cambiarte ropa y te vas, desde enero así estamos bien, bien, bien ocupaditos, yo me voy de aquí el lunes ya para el miércoles ya estoy otra vez en Virginia, me voy de Virginia, tengo 24 horas para irme para Texas, si yo no ando buscando lugares donde predicar, pero yo siento que va a haber un avivamiento, no porque viene la luz Israel, es porque tú estás estirándolo de los cielos, tú estás estirando algo, tú jalas, tú estiras algo de los cielos, lo estás estirando y dice el Señor, ya estoy para soltarlo, yo vengo solamente nomás a dar un little push, aleluya, 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 aleluya. Aleluya.